El Universo en Palabras La Nebulosa del Anillo El objeto celeste en Messier 57 se conoce comúnmente como la Nebulosa del Anillo debido a su forma circular. Se ubica en la constelación de Lyra, al sur de la brillante estrella Vega, a unos 2.300 años luz de la Tierra, y tiene un diámetro de aproximadamente un año luz. Se trata de una nebulosa planetaria, es decir, una cáscara brillante y en expansión de polvo y gas caliente que una estrella de masa baja expulsó durante las últimas fases de su vida, y que posteriormente es iluminada por los restos de dicha estrella que quedan como una enana blanca. Es posible que nuestro sistema solar tenga este aspecto dentro de unos cuantos miles de millones de años. En la imagen que se muestra, la nebulosa planetaria resalta por sus vivos colores sobre el oscuro espacio vacío. La Nebulosa del Anillo está iluminada por la enana blanca que está en su centro. Además, son visibles otras estrellas más pequeñas que salpican el fondo de la imagen. Se compone de tres círculos concéntricos de gases, cada uno de color diferente debido a su composición química. El círculo interno es de un azul cerúleo y está compuesto por helio, mientras que el círculo intermedio de oxígeno e hidrógeno es de un color verde azulado. El círculo externo está constituido por nitrógeno y azufre. Los gases naranja-rojizos parecen llamas que se alejan del centro, hacia el exterior. Esta capa exterior presenta muchas irregularidades en forma de filamentos y distribuciones difusas de gas en su borde más externo, y se parece a la piel de un kiwi. Las gradaciones de color muestran cómo el gas brilla porque está bañado por la radiación ultravioleta de la estrella central. Aunque su centro pueda parecer vacío, en realidad está lleno de material de baja densidad que se extiende tanto hacia nosotros como en dirección contraria, creando una forma similar a la de una pelota de rugby, encajada en el hueco central de la rosquilla. También se aprecian unos nudos oscuros e irregulares de gas denso incrustados a lo largo del borde interior del anillo. Se trata de gases que los vientos estelares aún no han podido expulsar y parecen radios de una rueda de bicicleta. Estos tentáculos gaseosos se formaron cuando el gas caliente en expansión empujó al gas frío eyectado previamente por la estrella. Además, la nebulosa está rodeada por halos de gases más fríos y por eso menos brillantes. La nebulosa se expande a más de 20 kilómetros por segundo y seguirá haciéndolo durante otros 10.000 años, volviéndose cada vez más tenue hasta que no se distinga del medio interestelar. El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión María del Mar Burguillos Díaz Cristina Guidini Erika Lacagna Y Aida León Cecilia Revisión Enrique Pérez Montero Celia Barnés Castaño Borja Pérez Díaz Y Emilio García Edición de vídeo Instituto de Astrofísica de Andalucía Locución Abigail Orro Rodríguez Ilustración Eva Lee Agradecimientos Proyecto Estallidos de Formación Estelar en Galaxias del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica y Grupo de Investigación Tracte de la Universidad de Granada www.ảo.com Espérez Díaz Impleo Basía Acta Uma Impleo Art ном Pasía La Impleo Impleo Pra Hum Impleo